Hola, ¿cómo andan? Ya salió la edición número 502 del Quincenario Entre Todos. Si antes querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. Septiembre es el mes de los migrantes y refugiados. La Iglesia Católica Uruguaya acompaña el fenómeno migratorio y son varias las actividades que se realizan. Por este motivo, Entre Todos dialogó con Joan Gratacos Guillén, coordinador del Servicio Jesuitas a Migrantes, para conocer de cerca la realidad que viven y sus características. La psicóloga Alejandra Fernández habla sobre lo que dejó la pandemia y también reflexiona sobre la depresión y el suicidio. Fernández dijo Entre Todos que en estos tiempos es muy importante el vínculo familiar. Las cooperadoras o blatas milloneras de la Inmaculada, más conocidas por su sigla COMI, celebran 70 años de presencia en el mundo. Las laicas consagradas que están presentes en Uruguay, Andreina Gambardela e Isabel Levoso, cuentan su testimonio y cuáles son sus servicios en el Instituto. La entrevista central de este número es con el padre José Buso, vicario regional del Opus Dei en Asia del Este. Desde el año 2014, el sacerdote vive su ministerio en el sudoeste asiático. En diálogo con Entre Todos, cuenta cómo se vive la buena noticia en esas tierras lejanas. La parroquia de Belén, ubicada en Malvin Norte, cumple 85 años de vida. Y un integrante de su comunidad, el escritor Tabaré La Costa, cuenta su testimonio y también recuerda al padre Julio Elizaga. Y entre otras noticias, te cuento que el pasado domingo 12 de septiembre se celebró la tradicional Misa Criolla en la Expo Prado. Se inauguró el centro 24 horas El Hornero, el cual es un convenio Iglesia-Estado en favor de los más vulnerables. El Papa Francisco nombró Obispo de la Diócesis de Melo a Monseñor Pablo Jordán, hasta ahora Obispo Auxiliar de Montevideo. Nunca es tarde para aprender. Muy pronto comienzan las clases de canto y guitarra impulsadas por el Ministerio de Música del Arquidiócesis. Será todos los sábados en Cerrato 3762. Por más información podés llamar al 097-759-094. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 9 de octubre, así que nosotros nos vamos a estar reencontrando dentro de tres semanas. Igualmente, recordá que podés mantenerte informado a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos.